Hoy te traigo una de las etapas más brutales del mejor ciclista español de todos los tiempos Se disputa el Tour de Francia de 1992 Se trata de una contrarreloj individual de 65 kilómetros con salida y llegada en Luxemburgo Indurain, que venía de ganar su primer Tour el año anterior, todavía no había demostrado nada en este según la prensa internacional Que ya aprovechaba para empezar a echárselo encima con veladas críticas Es el 13 de julio de 1992 Una de las mayores gestas de toda su carrera ha comenzado El de Villava, pedarea con su característico estilo Su unión con la máquina parece perfecta El especialista en control blocks iba a dejar cientos de miles de bocas abiertas aquella tarde de verano Con el transcurrir de los kilómetros, empieza a verse los primeros resultados de la masacre que iba a ocasionar aquel día La voz del también ya mítico comentarista lo dice todo Que sigue rodando con fuerza en estos primeros kilómetros de la contrarreloj Atención, Miguel Indurain, Miguel Indurain, 23 minutos, 10 segundos Ha batido en 1 minuto y 8 segundos el mejor tiempo de Alex Thule Y se coloca ya con respecto a Eric Breukin a más de 1 minuto y 40 segundos Con tan solo 22 kilómetros disputados Ahí lo tienen Miguel Indurain, bate de 1'36 al corredor Laurent Piñón Y de 1 minuto y 42 segundos al corredor Eric Breukin Impresionante el tiempo de Miguel Indurain en el paso por el kilómetro 22 En Navarro llegó a rebasar a tres corredores durante la etapa Asestando un duro golpe a sus rivales directos en la clasificación general Se le ve bien Siguiendo bien la calzada Trazando perfectamente la trayectoria de su máquina Y a punto de doblar al italiano Perini Ojo a su paso por el kilómetro 37 Donde el mejor trono de la contrarrelojera Ruiz Con 43 minutos y 44 segundos Va a ser superado por Miguel Indurain Y con diferencia Mejor tiempo para Miguel Indurain Pero atención porque a partir de ahí En esta curva con el pavés Es donde la contrarreloj se empieza a hacer dura de verdad Fíjate en la velocidad media que había marcado hasta este momento 53 kilómetros por hora Ha habido un gesto inequívoco De Jesús Orestúa por una parte Y de Máximo Guilloto que está a nuestro lado Al ver a Indurain Han hecho con la mano como diciendo La arampa que bien va, que fuerte Ahí tienen a los lanceses y Puma Que acaba de ser doblado también por Miguel Indurain El corredor Navarro que ha doblado ya a dos corredores En tan solo En tan solo 38 kilómetros que llevamos disputados En esta contrarreloj Jesús, a partir de ahí ¿Cómo es el recorrido? Bueno, ahora mismo hay donde está Indurain Hablando un poquito la subida Y hay una serie de toboganes Donde se va haciendo un poquito duro Hablando un poquito Pero es lo más duro de la contrarreloj Es lo más duro de la contrarreloj Porque se va prácticamente tirando todo el tiempo para arriba Aunque como dije anteriormente hay algún descanso Y lo que sí es el viento de cara que le va a pegar Nada más que pase esta pequeña subida que hay ahora Que está un poco protegido Hay sitios que da un viento de cara fuertísimo Y luego la última parte de la contrarreloj Sobre todo cuando se vuelve a salir a la autopista Tú que has hecho la contrarreloj Esos tiempos que está marcando Miguel Me imagino que son impresionantes ¿Se puede mantener ese ritmo hasta el final? Bueno, él lo está demostrando que lo puede mantener Porque si para él se hace duro de aquí en adelante Para el resto de corredores igual Él lo que está demostrando Que está en un momento de forma increíble Y bueno, que les va a dejar a todos pasmados Con el tiempo que les va a sacar Y además hoy se empieza a ganar el Tour de Francia Bueno, sí Yo había visto críticas aquí Ya por parte de periodistas extranjeros Que ya criticaban a Indurain Porque parece que hasta ahora no había hecho nada Pero bueno, tampoco había habido un terreno específico para él Era un terreno que hasta ahora había sido idóneo Para los corredores belgas Corredores holandeses Que estaban corriendo su casa Tenía una motivación especial Y lo que sí era un terreno peligrosísimo Y el triunfo para Indurain Fue haber podido llegar aquí Sin perder tiempo Porque una caída cualquiera de estos días Le podía haber costado el Tour Gracias Jesús Queda explicado Y bien explicado técnicamente Por parte de Jesús Várez Cueva ¿Cuál ha sido el proceder de Indurain? Lo que más le convenía Y recordamos Al paso por el kilómetro 37 El corredor de Banesto Ha hecho 48.51 segundos Superando el 1.53 Señora Ruiz En 2.05 a Armando Las Cuevas En 2.08 a Alex Nude Y en 2.17 a Yad Pula Ahí tienen este estilo impresionante Miguel Indurain sobre su bicicleta Con qué facilidad mueve el desarrollo El corredor Navarro Que ya nos ofreció esta estampa En esta contrarreloj final Del Giro de Italia En la que batió con claridad A todos sus rivales Pero atención porque llega Al paso por el kilómetro 37 Su principal rival En esta contrarreloj Y en el Tour de Francia 43.37 Lleva ya el corredor italiano Que va a perder más de dos minutos ya Al paso por el kilómetro 37 Increíble, increíble Lo que puede conseguir hoy Miguel Indurain En este Tour de Francia Puede volver a situar la carrera Como a él le interesa Para tener que defenderse No para tener que atacar Ahí tienen el paso De Gianni Buño 43.59 2.08 2.08 Con respecto a Miguel Indurain Indurain nos regaló La histórica imagen Del adelantamiento del francés Laurent Fignon Que había salido a la friolera De seis minutos antes Ha doblado también a Laurent Fignon Impresionante Fignon había salido tres lugares Por delante del corredor Navarro Ya les íbamos a decir Que solo le íbamos a ver En la línea de meta Pero la verdad Que no esperábamos Verle tan pronto Al corredor Navarro Que está realizando Una auténtica exhibición En esta contrarreloj De Luxemburgo Va a marcar un tiempo Absolutamente increíble Vean que va a superar De prácticamente Tres minutos A su compañero Armando Las Cuevas Y hoy Miguel Indurain Va a dar un paso Muy importante Para conseguir la victoria Miguel rodó a una velocidad Media de 49 km hora Durante los 65 km de etapa Es quizá La etapa que transformó Al ganador En leyenda Remataría aquel tour Con la también Ya mítica final En Sestrier Pero esa Es otra historia Si te gusta Comparte Y disfruta Del resto de vídeos De este campeón En mi canal Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!